Condado de Hidalgo, el coronavirus es real. No bajemos la guardia. Nuestra economía depende de que todos trabajemos juntos. Trabaja precavidamente, inteligentemente. Trabaja desde tu casa. Usa tu mascarilla y mantén el distanciamiento social. Reduce juntas en persona con empleados y clientes. Mantén tu área de trabajo lo más limpio y desinfectado. Todos somos responsables de mantener nuestra comunidad a salvo. Juntos, podemos vencer al coronavirus.